Esto es la clave de Carl Jung para desbloquear todo tu potencial. No quieren que lo sepas. Es posible que te preguntes por qué deberías conocer el pensamiento de alguien que fue mitad científico y mitad filósofo, y que, para colmo, elaboró su teoría hace más de 100 años. Y es precisamente en estos argumentos que se basan las personas que no quieren que conozcas la clave de Carl Jung para desbloquear tu potencial, porque ¿cuántos más seres humanos inteligentes, versátiles, eficientes, creativos y desafiantes seamos, más posibilidades de cambiar el mundo para mejor tendremos? Si alguna vez te has descubierto reaccionando de una forma incoherente o desmesurada ante algo, si has experimentado una desconexión entre tu mente, tu cuerpo y tu alma, o si has tenido la sensación de que hay en ti un lado oscuro, entonces necesitas que la psicología de Jung te explique el por qué. Acompáñanos a conocerte a ti mismo en profundidad para desbloquear todo el inmenso potencial que vive en ti. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue Carl Jung? Carl Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo que fundó la Escuela de Psicología Analítica, también conocida como Psicología Profunda. Los conceptos psicológicos que se desprendieron de sus investigaciones han resultado tan poderosos y acertados que nos acompañan hasta el día de hoy. Es gracias a él que hoy hablamos de algo llamado inconsciente colectivo y que apoyamos nuestro crecimiento personal en los famosos arquetipos de los cuales te contaremos todo lo que necesitas saber más adelante. Seguramente vas a sorprenderte con este dato que tenemos para revelarte de Jung. ¿Acaso creías que la pregunta de cuál es el objetivo de la vida era una duda de nuestros tiempos? Pues no lo es, sino que fue precisamente Jung quien la trajo a la vida cuando en el siglo XX estaba dando sus primeros pasos. Según esta eminencia nacida en la tierra de los chocolates y de los relojes, la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra psique, la cual se encarga de que nuestras manifestaciones construyan lo que conocemos como cultura. El propósito de su investigación se centró en lograr la rotura del diálogo que tiene lugar entre la conciencia del ego y la psique. Una vez que logramos este objetivo, nuestros patrones de vida mejoran y por ende nos convertimos en personas más libres, eficientes y productivas. Y para poder romper ese diálogo interno, necesitamos apoyarnos en los arquetipos que propuso Jung, así como también en la individuación, la cual te invitamos a conocer a continuación. ¿Qué es la individuación? Nuestra psique está compuesta por una amplia diversidad de elementos. El problema es que, a menos que nos concienticemos acerca de su existencia y hagamos algo para ponerlos a trabajar a nuestro favor, estos elementos navegarán en nuestra mente sin rumbo fijo y sin que nos demos cuenta, actuarán en contra de nuestros intereses y bienestar. Jung se dio cuenta de esto cuando comenzó a estudiar la psique humana, por lo que llegó a la conclusión de que debemos conocerlos en detalle y armonizarlos. Solo de esta forma entraremos en contacto con nuestro verdadero yo y, en consecuencia, tomaremos el control de nuestras emociones para así encauzar nuestra vida. Este proceso se conoce como individuación. Una vez que la hayamos alcanzado, el consciente y el inconsciente caminarán de la mano. De esta forma notaremos cómo muchos de los impedimentos que hoy nos distancian de la vida que soñamos, tales como las fobias, los temores, los complejos y las creencias erróneas, se diluyen para nunca más regresar. ¿Qué dice Carl Jung de la autorrealización? Si bien al comienzo de su carrera como psicólogo y psiquiatra, Jung se apoyó en los conceptos del psicoanálisis que había dejado Freud como legado, su propia investigación lo llevó a distanciarse de algunos de los principios de esta corriente. Un ejemplo claro de ello es su desacuerdo con Freud en que la religión es una neurosis. De acuerdo con Jung, la autorrealización es el resultado de adoptar una serie de arquetipos, algunos de los cuales emergen precisamente de los mitos populares y otros de la mismísima religión. Su propuesta se basa en que trabajemos con los símbolos que representan dichos arquetipos para alcanzar la autorrealización, y es precisamente de tales arquetipos que estaremos contándote en breve. El ego es solo un lado de la moneda. A medida que Jung avanzó en sus investigaciones del ser, se topó con el ego, al cual reconoció como el centro de nuestra conciencia y como una parte de nosotros que únicamente nos permite desarrollar el pensamiento dirigido. Esta área de nuestro ser es tan solo una parte de todo lo que somos, ya que para descubrirnos por completo y lograr desbloquear nuestro potencial, es fundamental acceder a nuestros aspectos más oscuros, más simbólicos y más contradictorios, es decir, a todo aquello que se encuentra a nivel del inconsciente. El encuentro con uno mismo. Según la teoría propuesta por Jung, el encuentro con nosotros mismos es lo único que puede conducirnos a una sanación verdadera y definitiva del ser, y para ello es imprescindible que nuestro lado consciente se encuentre, reconozca y se reconcilie con nuestra parte inconsciente. ¿Cómo es el proceso de Carl Jung para obtener individuación? Jung afirma que es completamente posible haber vivido la mayor parte de nuestra vida sin haber pasado por el proceso de la individuación, y las consecuencias más visibles de esta carencia son la autoestima baja, la falta de determinación, las crisis personales, la repetición de patrones en nuestras parejas, la depresión y la ansiedad. Fue precisamente para evitarnos todos estos dolores que Jung elaboró el proceso para alcanzar la individuación, el cual se basa en los siguientes pasos. Paso número 1. Desarrollo de la conciencia. Consiste en tomar conciencia de nosotros como individuos, del mundo que nos rodea y del lugar que ocupamos en él. Paso número 2. Tensión de los opuestos. Para que nuestro potencial se desbloquee, será necesario que experimentemos la tensión entre aquello que queremos ser y lograr, y los intereses de las personas que nos rodean, los cuales tratarán de llevarnos hacia el lado opuesto de aquel al que pretendemos dirigirnos. Vencer esta tensión a favor nuestro es la clave para desatar la fuerza de nuestro potencial. Paso número 3. Imaginación activa. Jung nos alienta a que alimentemos nuestra imaginación, ya que así nos volveremos más creativos, y por ende, podremos gestionar nuestras emociones y alcanzar nuestras metas con mayor eficiencia. Entre las diferentes formas de hacerlo, destacamos el gran valor que tiene el juego y las actividades artísticas. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es el responsable de que soñemos que caminamos por la calle, desprovistos de toda forma posible de ropa, mientras decenas de miradas de reprobación se clavan en nuestro cuerpo. Es también la parte de nosotros que explica por qué dejamos nuestros planes a medio camino, y de que repitamos patrones en nuestras relaciones amorosas. El poder del inconsciente reside en desplegar su poder sobre nuestras acciones, sin que podamos detectar su presencia, ni mucho menos su influencia. Hay algo de ti que no eres capaz de aceptar. En todo eso que reprimes a nivel de pensamientos y de acciones, también se encuentra el inconsciente por detrás. En el terreno del inconsciente, Jung fue incluso unos cuantos pasos más allá de lo que se conocía en su época, y llegó a la conclusión de que existe el inconsciente colectivo, el cual consiste en una serie de imágenes y de pensamientos que existen tanto dentro como fuera de nosotros, con el fin de regular el comportamiento de la humanidad entera. Lo sorprendente del inconsciente colectivo es que los últimos estudios que se han llevado a cabo al respecto les atribuyen la responsabilidad del accionar humano a las bacterias intestinales. Según lo que se ha descubierto hasta el momento, los genes de estas bacterias superan ampliamente en cantidad al resto de los genes contenidos en el cuerpo humano. A su vez, los compuestos neuroactivos que ellas producen serían los constructores del inconsciente colectivo. ¿Alguna vez se te hubiera ocurrido pensar que las peculiares acciones de nuestra estirpe fueran reguladas por los organismos microscópicos que habitan nuestro intestino? Y ahora sí ha llegado la hora de adentrarnos en el mundo de los arquetipos que nos propuso Jung. ¿Qué son los arquetipos? Si hay algo por lo que nuestro planeta se caracteriza es por su diversidad, la cual queda demostrada a través de la infinidad de especies que lo habitan, así como también por la enorme variedad cultural y de pensamiento que existe en la raza humana. Sin embargo, existen en el mundo una serie de formas y de imágenes que se replican por todas sus regiones. Es por ello que nuestras pesadillas nos persiga una sombra, que nuestras fantasías están hechas de deseos, que son muy similares entre la vasta diversidad de seres humanos que las albergan y que nuestro comportamiento está marcado por ciertos patrones. De esta forma ha cobrado vida en nuestros pensamientos un conjunto de personajes cuya misión es influir en el comportamiento de cada uno de nosotros y la interacción que tenemos con el entorno. Dichos personajes reciben el nombre de arquetipos y han sabido salirse de los cuentos de hadas y de los mitos populares para colarse en nuestra forma de actuar. ¿Quieres saber cuáles son para Jung esos arquetipos y cómo influyen en tu forma de pensar y de actuar? Aquí te los presentamos. ¿Cuáles son los cuatro arquetipos Jungianos? Arquetipo número uno, la sombra. ¿Te ha pasado últimamente de sentir el impulso de juzgar a una persona, pero lo has reprimido porque sabes que a nadie le parecería bien que hicieras algo así? ¿O tal vez has acusado a alguien de tener un defecto para más tarde darte cuenta de que tú lo tienes mucho más potenciado? Estas son algunas manifestaciones del arquetipo de la sombra, el cual nos acecha desde la parte más oculta de nuestro inconsciente. La sombra es el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o que rechazamos porque asumimos que son reprobables y que, por ende, nos llevarían a ser rechazados por las personas de nuestro entorno. Dado que a ninguno de nosotros nos atrae la idea de resultar rechazados por la sociedad, formamos una alianza indestructible con quien nos va a defender a capa y espada de cualquier equivocación que cometamos, el ego. Mientras que tener una autoestima elevada es completamente saludable para nuestras emociones, asociarnos con nuestro ego a modo de protección de nuestros errores es un comportamiento destructivo, ya que solo nos llevará a formar una muralla que nos aleje del mundo en el que vivimos. Esta alianza con nuestro ego se le conoce como la sombra y cuanto más la dejemos crecer, mayor será el poder que tenga sobre nuestra identidad. El resultado final será el aislamiento de esa sociedad que tanto queremos que nos acepte. La pregunta es, ¿cómo poner la sombra a nuestro favor para desbloquear todo nuestro potencial? Y la respuesta está en la perspectiva. Trata de observar tu comportamiento, tus palabras y hasta tus pensamientos desde afuera como si fueras un espectador. De esta forma te darás cuenta del por qué has dicho o has hecho algo, lo cual te permitirá encontrar esa debilidad que tu ego se ha encargado de cubrir de forma tan eficiente que ni siquiera la conocías. Una vez entras en contacto con ella, conocerás el rostro de tu enemigo y podrás aniquilarlo a través de un trabajo a conciencia para superarte. Arquetipo número 2. Ánima y ánimo. En todo hombre hay un costado femenino y en toda mujer existe un lado masculino. El ánima es la parte femenina dentro del inconsciente de un hombre y el ánimo es el componente masculino que vive en el inconsciente de una mujer. Lamentablemente hemos sido educados para rechazar ciertos comportamientos e incluso preferencias, de acuerdo con nuestro género. Seguramente te dijeron más de una vez que los niños no pueden jugar a las muñecas, que los hombres no lloran, que las mujeres no deben declararle a un hombre su amor, ni mucho menos conducir camiones. Si has crecido con estos conceptos en mente, entonces no has podido desarrollarte como el ser humano completo que eres. ¿Qué nos propone Jun para quitarle los frenos a nuestro potencial? Romper con los estereotipos que han formado parte de nuestra educación y dejar que nuestros dos lados, el masculino y el femenino, se integren para así dar nacimiento a esa persona completa que vive en nosotros, pero que hemos reprimido durante tantos años. Si sientes el deseo de hacer algo, cualquier cosa, atribuida al género opuesto, simplemente ríete de esa creencia y dale rienda suelta a tus deseos. Tu potencial se irá desbloqueando hasta que tus límites sean imperceptibles. Arquetipo número 3. La persona. Una manera muy sencilla de comprender el arquetipo de la persona es a través de nuestras relaciones amorosas. Con toda seguridad te ha sucedido que, al cabo de aproximadamente medio año de romance, tu pareja te mira a los ojos con preocupación y también con cierta decepción para decirte que has cambiado. O tal vez fue al contrario, tú mismo abordaste a la persona de quien te habías enamorado para decirle que ya no era la misma de antes. Lo que en realidad sucedió en ambos casos fue que el verdadero yo afloró cuando la relación se volvió sólida, porque cuando aún te encontrabas en fase de conquista, tenías la protección de la máscara. La máscara, o la persona, es esa imagen que construimos para presentarnos al mundo, no solo ante una potencial pareja romántica. ¿Acaso nuestro éxito no se basa en la seducción? Si seducimos a quien nos está tomando la entrevista de trabajo, seguramente obtendremos el puesto. Si seducimos al oficial de tránsito, lo más probable es que podamos evitar la multa. Si seducimos al cachorro de nuestra nueva vecina, seguramente aceptará tomarse un café con nosotros. Claro, la chica, no el cachorro. En definitiva, todos salimos al mundo con una máscara para conquistar, porque de ello depende nuestro éxito, o al menos eso es lo que nos han enseñado a creer. El gran problema con la máscara es que nos lleva a lograr triunfos de muy corta duración, ya que ni bien la otra persona se dé cuenta de que no somos como le hicimos creer que éramos, se decepcionará y nos despedirá del trabajo, cortará la amistad que nos brindó o le pondrá fin a la relación amorosa y no nos dejará visitar al cachorro. Y lo peor de todo es que nuestro potencial se resumirá como una pasa de uva. ¿Cuál es la solución? Cultivar las demás áreas de nuestra personalidad y no intentar exagerar aquellos atributos que son muy bien vistos por la sociedad. De esta forma, tu potencial saldrá a relucir catapultado en la autenticidad de tu personalidad. Rechazar la falsedad y los artificios es la base para desbloquear tus talentos. Arquetipo número 4. El yo. Jun concibe al yo como el ego consciente, el cual está conformado por nuestra parte consciente, por nuestra faceta inconsciente y por las experiencias masivas de las que hemos formado parte. Algo a tener muy en cuenta del yo es que conforma la totalidad de lo que somos. Es decir, es el punto máximo de realización de nuestro ser, porque se gesta en el centro mismo de nuestra psique para encaminarnos hacia nuestro destino a través de las acciones que tomamos. El yo implica coherencia y equilibrio y para que actúe a favor de nuestro potencial, debemos alimentarlo tanto de nuestros deseos como de aquellos principios que se adapten a nuestra realidad. Un error muy común es tratar de construir ese yo en base a lo que los demás esperan de nosotros. Si hacemos esto, nuestro potencial quedará atrapado entre el fuego que nos impulsa a ser como queremos y el hielo que lo apaga para que encajemos en el contexto social que hemos elegido. Lo que como personas estamos llamados a hacer es a encontrar el equilibrio entre lo auténtico y lo necesario, pero el desafío que deberemos enfrentar es el de convertir lo que deseamos en aquello que necesitamos. Para lograrlo, nos tocará mover alguna que otra pieza de nuestra vida, lo cual implica desterrar ciertos convencionalismos junto con las personas que lo representan. En otras palabras, para potenciar al máximo tu yo, es probable que necesites reformular la manera en la que vives y sacar de tu vida a las personas que no representen tus valores. En un mundo en el que todo parece haber sido dicho, reencontrarnos con un protagonista de nuestra historia más reciente, quien sentó las bases para los movimientos que hoy están cambiando el mundo, resulta una experiencia tan renovadora como gratificante. La fusión entre la filosofía y la psicología nos tiene muchas sorpresas reservadas. ¿Quién nos dice que aún no puede reinterpretarse a Jung de una forma revolucionaria para llevar al ser humano al siguiente nivel? La pregunta es, ¿te animas a ser tú quien lo haga? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan la clave de Carl Jung para desbloquear todo su potencial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.